¿Cómo funciona el proceso de volcado? Bueno, entonces el proceso de volcado, para hacer un proceso de volcado seleccionamos la tabla que queremos volcar y le damos a volcar registros a DETER y a SPEC, bueno que realmente lo vuelca a más sitios y nos aparece un formulario como este. Bien, cosas a tener en cuenta antes de continuar con el proceso, es que si os fijáis nosotros hemos ido creando, podemos tener creadas varias tablas de entrada rápida, podemos tener creadas varias colecciones y tenemos que tener en cuenta que tabla de entrada rápida queremos volcar a que colección, o sea que estar seguros de a que colección estamos conectados, etc. Si os equivocáis, por ejemplo, imaginaos que tenéis una colección de líquenes y una colección de entomología y estáis fichando entomología y queréis volcar. Si vais a volcar la tabla de entrada rápida en entomología en la colección de líquenes, lo que os va a pasar es que os va a decir, no encontramos los nombres, no encontramos tal y es porque te vas dando un aviso de que hay algo ahí que falla. Ahora vamos a ver un ejemplo. Bueno, entonces volviendo al volcado, he seleccionado mi tabla, le he dado a volcar y veis un formulario como este. Aquí podéis, bueno, en primer lugar tendríais que seleccionar el intervalo de números que queréis volcar o seleccionar todos los que están en la tabla de entrada rápida. ¿Esto por qué se hace? Porque si tú trabajas con tablas de entrada rápida que vuelcas y luego te olvidas de ellas, pues seleccionas todos y listo. Pero si trabajas con una misma tabla y vas volcando por intervalos, pues tienes la posibilidad de poner un intervalo numérico para volcar. En este caso yo voy a seleccionar todos para volcar, que bueno, no tengo muchos ejemplares. Y os cuento un poco qué significa esto. Aquí nos dicen desde qué número hasta cuánto está, hasta cuál está, cuántos ejemplares voy a volcar y si tengo algún duplicado. Si tengo algún duplicado se refiere no a si lo tengo en la propia tabla de entrada rápida, porque se entiende que la he obligado a que el número sea único, sino que se refiere a que si estoy intentando volcar algún número que ya existe previamente en la colección. Imaginaos ese caso en el que habéis estado trabajando todos con la misma tabla de entrada rápida y habéis cogido un ejemplar que ya tenéis volcado. Pues aquí os avisa. Y os avisa porque por mucho que intentéis volcar no os va a dejar hacerlo, pero tenéis que saber que hay algún error. En este caso, como mi colección está limpia porque yo no he volcado nada, no tengo ningún duplicado. Y antes de volcar tengo que ver qué es lo que tengo aquí. En plan, me avisa de registros que tienen con países que son problemáticos, con provincias que son problemáticos, o municipios, o nombres, o atributos que dan problemas. Entonces, desde este botoncito que está al lado del campo, que me aparece cuando hay un atributo problemático, un elemento problemático, los podría ver. Entonces, en este caso, me está diciendo que tengo un atributo que se llama montaje, que no lo tengo creado en mis atributos. ¿Y esto qué? Pues porque vosotros habéis hecho el ejercicio y yo no. Bueno, entonces, tengo una tabla entrada rápida en la que me ha importado, tenéis los atributos, imaginaos que es el caso en el que alguien os presta material y os acompaña a una tabla y no tenéis esa información. Entonces, aquí me está avisando de todas esas cosas. Perdón. O, por ejemplo, nombres que da problemas. Le doy a ver y me está diciendo que tengo aquí, pues, un nombre que no tengo metido en mi tabla. Que en este caso es un guión bajo. Esto debe ser porque la tabla de nombres, igual no me he creado un registro vacío. Que ahora os voy a apuntar. Y ahí abajo se va viendo de derecha a derecha. Sí, 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 que salen todos los que tienes mal. Perdón, es que me dejan las tablas por detrás. Vale. Bueno, si os fijáis, vosotros igual lo tenéis un poquito más cómodo porque se ajusta mejor a la pantalla. Pero si me ha encontrado cuatro registros con nombres que tienen problemas y voy pasando de alguno a otro, me va a decir qué nombres son. Hombre, yo sí que tengo la garantía de que todo el nombre que he metido lo he hecho a través de esa teclita. Pero como he creado un montón de registros vacíos y no le he asignado ningún nombre, pues me está diciendo que este nombre no lo tiene. Entonces, lo que tendría que hacer en mi colección es crear un nombre que sea un guión bajo. De hecho, por defecto siempre ponemos uno, pero en este caso no sé por qué no está. Entonces, voy a crear uno que tenga un guión y listo. De manera que, aunque tenía cuatro registros, como eran todos el mismo nombre, se entiende que ahora si actualizo no va a encontrar ese error. Le doy a actualizar y ahora ya no encuentran ningún nombre. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Siempre recomendamos dejar un nombre que sea todo guiones bajo porque sí que podéis, igual, imaginar que tenéis material de campo. Que lo estáis fichando en la colección, le asignéis un número, pero todavía no está identificado. Entonces, igual podéis tenerlo como un guión bajo y ponerle un confirmar y más adelante, cuando venga alguien que lo identifique, pues le rellenáis el nombre. Y también para evitar que os van saliendo estas cosas. Luego, por ejemplo, municipios que dan problemas o provincias. Una provincia que da problemas, pues esto es porque tengo, seguramente aquí el error es que tengo una provincia que es A, B, pero no le estoy poniendo país. Entonces, como país, provincia, municipio, todo está relacionado, pues en el momento en el que algo que no le encaja me está avisando. Entonces, en este caso, bueno, A, B, Campamento de San Juan, yo sé que es Albacete. Tendría que seleccionar primero el país, que es España. Y en la provincia, veis que me lo ha borrado, pero me lo ha borrado porque esto trabaja concatenando filtros. Entonces, si yo selecciono España, pues ya me muestra un filtro diferente. Y aquí pondría Albacete. Y si actualizo, pues ya no tendría ni provincias con nombre ni municipios. Un municipio tenía seguramente un municipio erróneo por lo mismo, porque tenía un país erróneo, como todo está relacionado, pues da errores. Y, bueno, por solucionar el problema de atributos, para que veáis cómo lo tendríamos que hacer, a mí me sale que dos atributos que dan problemas, o dos registros que tienen un atributo problemático. Montaje me dice que no existe. Entonces, hombre, lo ideal es que yo fuese a mi tabla para ver qué tipo de información está almacenando en montaje. Los atributos se guardan aquí al final. Bueno, no lo encuentro. Pero lo que tendría que hacer, básicamente, es crear un atributo que sea montaje. Entonces, bueno, eso ya lo hemos visto al principio del taller. Es configurar, configuración, atributos, gestión de atributos. Y creo un nuevo atributo que va a ser montaje. Dominio va a ser, por ejemplo, preparación. Y el tipo, pues voy a poner texto libre. Y la disciplina, pues entomología. De manera que, si ya reconoce este atributo, no debería darme problemas a la hora de volcar. Listo. Entonces, ahora ya podría volcar. Le doy al botón volcar y veis que aquí tenéis unos botoncitos que pone pendiente de volcar a ESP, pendiente de volcar a DETER, a G, o ESP. Cogito con taxonomía. En el momento en el que yo vuelco, me deberían desaparecer estos botones, porque si no desaparecen es que está teniendo algún inconveniente. Entonces, le voy a dar a volcar. Ah, bueno, es que ya me voy a seleccionar todos. Volcar. Y aquí me van a salir una serie de mensajes. Voy a anexar 12 filas. Me está diciendo que se van a anexar a todas esas tablas que vimos hace tiempo, DETER y SPETAL. Tenemos que decir que sí. ¿Queremos ver las imágenes seleccionadas a la colección? Sí. Volcado finalizado. Si todo ha ido bien, estos botones me van a desaparecer. Y si ha habido algún problema, porque imaginaros que tenéis esos problemas, imaginaros que tenéis nombres erróneos que no habéis corregido. Entonces, habéis dado a volcar. Como el nombre está mal, no lo reconoce, entonces hay una parte que no se va a volcar, que es la que corresponde a la determinación. Entonces, te pondría aquí, pendiente de volcar a DETER. Y en ese caso, podréis abrirlo y ver una tablita con todos esos ejemplares que están mal. Tendréis que arreglarlo y volver a volcar. Entonces, lo bueno que tenéis aquí es que, como son números que ya existen en el barrio, no se va a volcar todo por duplicado otra vez, sino que se volcará la parte que queda pendiente. ¿Dudas? ¿Tenía alguien...? Dudo en su lado. Y bueno, vamos a ver una cosa. Bueno, ¿os acordáis que yo a un ejemplar le asigné una imagen? Sí. Que era esta. Pues si os fijáis, me la he guardado en una carpeta que es C-Elysia-Imagen. Aunque originalmente yo lo tenía en otra carpeta, que es una carpeta de imágenes de ejemplo, al volcarlo, lo que estoy haciendo es copiar esta imagen y meterlo en esta carpeta. Y lo hace así porque yo lo tengo preconfigurado de esta manera. Entonces, vuelvo a este tema de la configuración, porque ahora le vais a ver un poco más de sentido. Vamos a lo que vimos el primer día, que es configurar, configuración, configurar acceso a datos de las colecciones. Yo en entomología tenía una pestaña que era iconografía, bueno, en todas las colecciones. Y aquí le estaba diciendo la ruta en la que me iba a almacenar la información. ¿Se entiende? Entonces, cuando estoy volcando, yo le he dicho que tenía un archivo en uno de mis ficheros del ordenador, pero me lo está volcando aquí. Entonces, si esto os interesa, lo podéis hacer de esta manera. Entonces, ahora, cuando he intentado hacer un segundo volcado, y perdón por el marido de formularios, cuando he intentado hacer un segundo volcado, veis que aquí me pone, errores al volcar imágenes. Eso es porque estoy intentando, mira, esto sí que hay que arreglarlo porque se queda muy atrás. Estoy intentando volcar, o sea, pasar una imagen a un sitio que ya existe. Entonces, me iba a decir, ojo, que esta imagen la estás intentando, te está intentando pasar una imagen que se llama de la misma manera la misma carpeta. ¿Qué quieres? Ver la imagen de destino, verla de origen, eliminar el error o eliminar todos los errores. O sea, que así es un poco para valorar qué estás haciendo con esas imágenes que estás pasando de un lado a otro. Y yo os comentaba que igual una alternativa a configurar esta carpeta como carpeta de destino, es que tengáis configurado como, si lo que os interesa, por ejemplo, es simplemente que quede registrada la ruta en la que tenéis en vuestro ordenador, es dejar aquí la raíz C, y que no te vuelque la imagen, directamente decir, bueno, pues lo tengo ahí, y en el momento que me vaya a volcar, pues que ignore todos los errores, porque la imagen de origen es la misma que la imagen de fin. Entonces, directamente lo que hace la aplicación es apuntar a un sitio en el que están mis archivos. O sea, eso ya depende de vosotros, del orden que tengáis, o si queréis crear una carpeta específica para este tipo de cosas. O sea, que... No sé, es que esto se entiende en el momento que hagáis algún ejemplo que creo que se va a entender un poco mejor. Y en eso consiste el volcado. O sea, normalmente, si todo se hace a través de la aplicación, fichando a través de los formularios y de una manera como la que hemos explicado, no debería darte problemas. Pero es verdad que también es muy frecuente que algunas veces fichemos a través de la tabla, o que nos traigan una tabla de fuera. Y entonces, ahí sí que tenemos que tener cuidado con los elementos que nos dan problemas. Y a veces ocurren otras cosas que no están aquí especificadas y que son problemáticas. Por ejemplo, tenemos algún caso reciente de tablas que se han traído de fuera y que hay campos que tienen valores por defecto, las tablas no tienen esos valores por defecto y a la hora de volcar te vuelves loco porque no sabes muy bien qué es. Pero bueno, si os pasa alguna de esas cosas, os escribís y vemos cómo la arreglamos. Pero sí, por favor, fijaros que no queda aquí ningún pendiente de volcar, porque si no, quiere decir que hay algo que no está en la colección. Bueno, así que si queréis, os dejamos un ratito para que hagáis, intentéis volcar. Mejor intentar, como alguno me imagino que se ha dado tiempo, no sé si se ha dado tiempo a todos a rellenar los especímenes. La idea es que volquéis a entomología la entrada rápida que habéis creado vosotros y a ver, y donaciones, y la IR donaciones, que es la que os he proporcionado yo, que la intentéis volcar a la colección Opiliones. ¿Sí? Lo pone en el caso práctico. Gracias. 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 Gracias.